Hola, bienvenidos a su segmento Aprende Inglés. Oye, Milán, esta es la parte que a mí me encanta del pavo. Buenísima. You can't eat yet. Ah, heat, heat es comer. Por eso me voy a servir. Tengo mucha hambre. Baja, a ver. No, gas. Lo que dije es que todavía no puedes comer. Ah, heat pavo no, pero sí me puedo servir puré. Eso sí. No, gas. Ajá. Bienvenidos a su segmento Cash Aprende Inglés con Milán. Y en el día de hoy yo le enseñaré a Cash cómo pronunciar todos los platos del Día de la Acción de Gracia, que en inglés es Thanksgiving. Repítelo. Thanksgiving. El primer plato es el pavo, que en inglés es turkey. Repítelo. Turkey. Eh, turkey. Turkey. ¿De turkey? ¿De tuerca? ¿De tuerca? ¿De guacha? ¿Para ajustar? No. Turkey es pavo en inglés. Turkey. ¿Te gustó? Ajá, prepárate, turkey. Ajá, prepárate. Ajá, prepárate. Esta es la parte de mí. El siguiente plato es maíz. Que en inglés es corn. Repítelo. Corn. Corn. Eso es fácil. Corn es de correr, atleta. Eso es de hacer ejercicio. Corn. Facilito. Corn. Claro que sí. Corn. Ah. Corn. Repítelo. Corn. Corn. Milán, Milán, Milán. Que si corre, que si pa y que si no pa y que se piúrga, si no pa. ¿Por qué no me las mencionas todo un momentito y yo te las digo en inglés? Y así avanzamos y comemos. Pero Cash lo tiene que decir bien. Si no, no comes. Puré de papas. Que en inglés es mashed potatoes. Repítelo. Mashed potatoes. Pastel de zapallo. Que en inglés es pumpkin pie. Repítelo. Pumpkin pie. Pastel de manzana. Es apple pie. Repítelo. Apple pie. Reguente. Que en inglés es stuffing. Repítelo. Stuffing. Ahora es tu turno, Cash. Sí, señor. Y aquí vamos rapidito porque atención dice. Puré de papas. Pure and Pat. Pie de zapallo. Sabal and Pete. Pie de manzana. Mans and Pete. Y relleno. Rellenance. Estamos listos para comer. Vamos. No, Cash. No lo dijiste bien. No, no, no. ¿Qué no lo dijiste bien? Esto era así. No, no. Así tampoco es la cosa. No, no. Vamos a comer rápido. Ok, Cash. Repite. Mashed potatoes. Mashed potatoes. Pumpkin pie. Pumpkin pie. Apple pie. Apple pie. Stuffings. Muy bien, Cash. Ahora sí puedes comer. Gracias a Dios. ¿Vamos a comer entonces? Y Cash, no tengas miedo de hablar inglés. Milán, yo no tengo miedo de hablar inglés. Yo lo que tengo es hambre. Así que vayamos a la obra. Vamos a comer. Vamos. Gracias.